¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Muchos son los que están emprendiendo en la creación de contenido en la actualidad y uno de los aspectos más importantes al grabar es el audio. Por eso los micrófonos están ganando relevancia en estos días. Los hay de distintos tamaños, colores e incluso les están poniendo lucecitas. Pero no sabemos cuál es el micrófono que nos va a funcionar mejor en el entorno en el que vamos a grabar. Si tú, al igual que yo, vives en Latinoamérica, es muy probable que no tengas una habitación tratada para grabar audio. Por eso no te va a funcionar el típico micrófono de condensador que te recomiendan los youtubers famosos. Quizá te preguntes, ¿qué tipo de micrófono necesito si vivo en Latinoamérica para hacer streams o grabar podcast? Por eso vamos a conocer cuáles son las mejores opciones en el video de hoy. Pero antes, si te gusta el video te invito a suscribirte a mi canal de tecnología y streaming. ¡Vamos con la intro! Cuando uno entra en este mundo de grabar videos, te das cuenta de lo verdaderamente ruidosas que son las calles de Latinoamérica. Aquí en casa, la cual es pequeña y muy humilde, entran todo tipo de ruidos. Y mientras estoy grabando, se le ocurre pasar al camión del gas, de la basura, del fierro viejo, del fabuloso, la señora de los bolillos, las motos y mucho, mucho más. En un principio, yo grababa con mi celular y era muy frustrante ser interrumpido cada dos minutos por un ruido en mi grabación. Incluso usé un lavalier y aún captaba los ruidos. Y por un momento pensé en dejarme llevar por el marketing y comprar un Blue Yeti o un HyperX Podcast. Incluso, pensé en un Samsung G-Track, los cuales son micrófonos que efectivamente graban muy buen sonido, pero son micrófonos de tipo condensador, el cual capta el audio con muchos matices y con muy buena calidad. Esto debido a que tienen mucha sensibilidad. Incluso, sirven para hacer ASMR. Y aunque el resultado final es bueno, son muy, pero que muy malos con los ruidos de fondo. Se filtran demasiados. Incluso hay algunos tan sensibles que captan el roce de nuestra ropa al estar grabando, como es el caso del Samsung G-Track. Por eso, me la pasé viendo videos en YouTube, investigando y viendo análisis de gran multitud de micrófonos. Hasta que llegué a la conclusión de que los micrófonos dinámicos son mejores lidiando con los problemas típicos del ruido de fondo. A diferencia de los micrófonos de condensador, los dinámicos graban frecuencias de forma controlada y son capaces de capturar sonidos más fuertes sin saturarse fácilmente. Lo que permite grabar sin esos ruidos molestos de la calle. O al menos, reducir la cantidad de ruidos molestos que se cuelan en nuestra grabación. Algo importante a tomar en cuenta es que la mayoría de los micrófonos dinámicos van a necesitar de una interfaz de audio para funcionar, que es algo como esto que aparece aquí en pantalla. Yo uso la misma, una Behringer UM2, la cual no es la mejor del mercado, pero te ofrece buena calidad a un precio bastante reducido. Todo dependerá si la encuentras en una buena oferta. Algo más a tomar en cuenta es que la interfaz debe tener un Phantom Power integrado, que es el que le va a proporcionar energía a nuestros micrófonos y la Behringer ya la trae incluida. Los micrófonos dinámicos más famosos actualmente son los Shure SM7D y su hermanito MV7, los cuales son micrófonos muy, muy buenos, pero también son algo costosos, 450 y 300 dólares respectivamente. Y sin la interfaz. Si no me equivoco, solo el MV7, que es el modelo chico, se puede conectar por USB, pero el grande que tiene mejor calidad necesita fuerzas una interfaz de audio y una de mejor calidad que la Behringer porque necesita más ganancia para obtener un buen sonido. Ahora pasemos al listado de otros micrófonos dinámicos de precios más accesibles. Y una disculpa, no voy a profundizar demasiado porque no soy un experto en audio, simplemente te voy a hablar de acuerdo a mi experiencia buscando mi micrófono ideal. Vaya, te voy a hablar como un usuario final. Recuerda que dejaré los links en la descripción por si quieres comprarlos. Comencemos con el más económico, el ZDM1 de la marca Zoom, el cual tiene un patrón polar super cardioide, el cual es un poco más cerrado que el patrón cardioide. Ese te va a ayudar a capturar el audio que se encuentra frente al micrófono. También, como característica principal, está ecualizado para desechar ruidos no deseados en tu grabación. Este graba muy bien, aunque siento que le debería de dar un poco más de brillo a la voz. Aún así, lo recomiendo para empezar tus streamings. Tus espectadores te escucharán con una excelente calidad de voz. Y los sonidos de tu teclado y de tu habitación no le quitarán protagonismo a tus palabras. Este micro lo puedes comprar por tan solo 70 dólares. Si bien no es el micrófono más barato del mundo, sí es un micrófono bueno, bonito y barato. Y recuerda que en este caso, sí vas a necesitar de una interfaz. El segundo en la lista es el audiotécnica AT2040 con un precio de 100 dólares, el cual tiene características similares al anterior. También tiene un patrón polar super cardioide, pero la calidad de voz sí sube de forma notoria. Este micrófono siento que ya alcanza la calidad para armar un buen podcast. Además, incluye un filtro interno antiviento que te ayuda mucho con la grabación de palabras explosivas con las letras P, T y S que al pronunciarlas soplamos más aire que de costumbre. Con este micrófono van a ser pocos los ruidos que se van a colar en tu grabación. Realmente muy recomendable. Y la decisión de dejarlo a un lado fue difícil para mí porque realmente me parecía muy bueno. Ahora bien, este último micrófono es el que decidí comprar. De un precio similar que ronda los 100 dólares, es el Rode PodMic. Y aunque no es un micro con patrón super cardioide, sí logra sacar muchos ruidos de fondo de nuestra grabación. Y déjame decirte que el resultado es genial. Según la marca, viene configurado especialmente para grabar voz y usarlo para un podcast, porque capta muy buenos matices en la voz y le da un brillo muy bonito. Lo cual ayuda a que tu voz sobresalgue y realmente se disfrute de oírla en una grabación. Este también incluye un filtro antiviento. Pero déjame decirte que sí vas a necesitar de un filtro adicional, aunque sea uno barato. Algo interesante es que este micrófono, incluso muchos lo han comparado con el Shure SM7B que cuesta 450 dólares. 4 veces más. Por otro lado, algo a su favor es su excelente construcción. Es un micrófono que se siente de muy buena calidad. Fácilmente lo puedes usar para defensa personal. Y aunque no es la primera característica que uno busca en un micrófono, te puedo decir que eso le da un plus. Se siente muy sólido en las manos. En lo personal, este micrófono me gustó muchísimo, porque también estéticamente es muy bonito. Lo que se traduce en que se verá muy bien en cualquier setup. Ahora, esta es una prueba de sonido sin ninguna clase de tratamiento. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece muy buena opción, siendo que la voz se oye muy nítida. Y en mi caso fue un buen salto de calidad considerando que grababa con mi teléfono. Un punto negativo es que el micrófono sí tiene un filtro antiviento, pero no disimula mucho las palabras explosivas, por lo que sí vas a necesitar un filtro antipop externo. Pero déjame decirte que realmente es una buena opción. El que tenga este fallo no le resta ningún valor. En resumen, si tú eliges alguna de estas opciones, vas a tener muy buenos resultados. Solo recuerda que en la mayoría de los casos, vas a tener que comprar una interfaz de audio y un soporte o brazo para tu micrófono. Pero valdrá la pena, porque ya no tendrás tantos problemas al grabar con ruidos de fondo. Realmente se disfruta grabar sin preocuparse por los ruidos de la calle que arruinen tu grabación. Así que piénsalo dos veces antes de comprar un micro de condensador. Mejor ve por uno dinámico de los ya mencionados en el video. Ahora te invito a formar parte de nuestra mini comunidad y así llegar a la meta de los 4 mil suscriptores. Y si ya estás suscrito, muchas gracias. Solo recuerda, yo soy Luquín, hasta la próxima.